Hola amigos, bienvenidos a nuestro querido canal histórico a través de YouTube. Nos encontramos esta tarde disfrutando aquí a mis espaldas el Muello Vergara, un sol precioso en pleno otoño, como ven, niños mojándose los piecitos en la playa, en el mar, porque Viña del Mar es un destino para disfrutar todo el año. Y desde aquí quiero invitarlos a un viaje en el tiempo, porque nos vamos a trasladar al año 1976 para revivir uno de los shows más memorables y románticos sobre el escenario de la Quinta Vergara. Hablo del cantante español Manolo Galván, un hombre que provocaba delirio en las mujeres. Esta tarde quiero que juntos nos enamoremos con Manolo Galván. No olvides compartir este video, invitar a tus amigos a suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete a nuestro canal! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal!